¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy va a ser un poquito más platicadito. El tema de este video es explicarles, darles mis tips de cómo hacer que tu base se vea un poquito más uniforme, que no se vea cakey. Pues sí, que se vea un poquito más profesional. No voy a hablar de cómo escoger la base, ni mucho menos, ni los tipos de base, sino el cómo aplicarla para que se vea como más bonito. El primer paso, o como esencial para mí, es tener siempre tu carita bien humectada, bien hidratada, porque si no, como son productos en crema, empieza como que a chuparlo. Entonces empiecen como a marcar mucho las líneas de expresión, que es normal que tengan líneas de expresión, no se traumen, por favor. Te sales a bañar o te lavas tu cara en la mañana, lo que sea, tu cremita humectante, tu gel hidratante, lo que sea que necesites. Si no sabes qué es lo que necesitas, te recomiendo ir con una cosmetóloga, un derma o alguien profesional en cuanto al tema de la piel, que te indique que sabes qué, según tu tipo de piel, tú debes usar tal crema, tal gel, tal hidratante, lo que sea. Y algo que no les va a gustar, ya sé, es que por favor tomen mucha agua. Ya sé que no les va a gustar que les diga eso. Aliméntense lo mejor que puedan, porque la piel es uno de tus órganos más importantes y más grandes de este cuerpo, entonces si le hidratas bien, si lo nutres bien, va a estar como glowy, radiante y todo esto, ¿no? Entonces ya comiste bien, ya tienes mucha aguita, estás hidratado desde adentro, ya te hidrataste o te humectaste tu carita. Lo que sigue es, por ejemplo, yo en lo personal no uso primers todos los días. Uso primer cuando necesito que mi maquillaje dure más, que lo voy a traer mucho tiempo. O cuando, por ejemplo, traigo como el porito un poquito más abierto y quiero como que se difumine y así. Por el bien de este video sí lo voy a hacer. Voy a poner este primer de ELF, que es el Poreless Face Primer. Agarro foquis con mi manita limpia. Siempre acuérdense de tener las manos limpias. Y lo aplico en el rostro. Hago un poquito de presión porque quiero que se meta ahí. Zona T es súper importante. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, a mí me brilla mucho. Entonces vamos a ayudarle. Ya van varios videos donde menciono esto. Hay que esperar entre paso y paso unos 10 segundos, 15 segundos, para que medio se absorbe y no sea... Es como si pintas de que la pared de tu casa. Entonces pones una capa de pintura, esperas a que se seque, después pones otra. Porque si no, se va haciendo como una plaza. Es como el esmalte también. Este hermoso esmalte. No es cierto. Pero sí, como el esmalte. Te tienes que esperar a que seque una capa para aplicar otra. Entonces es lo mismo. Una vez que ya tenemos el primer, en caso de que lo quieras aplicar, después ya vamos a aplicar nuestra base. Yo estoy usando ahorita Maybelline Superstay. Este es el tono 120. La neta, está súper padre la base. Tiene muy buena cobertura. No es súper mate, pero tampoco es glowy. Está como que en un intermedio. Está muy bonita. Y lo que les puedo recomendar es que no usen como demasiadísimo. Ahorita yo usé un pump y creo que eso es suficiente para mi carita porque está pequeña. Hay veces que quiero más cobertura y sí agrego como un pump y medio. Dos, si me paso de lanza. Normalmente es uno. Yo normalmente la base... están comprando fierro viejo. Yo normalmente la base la aplico con dos como herramientas. Una esponjita. Puede ser Beauty Blender, Real Techniques, Sephora, la marca que quieran, Tarte, Fenty Beauty, lo que sea. O una brochita tipo kabuki. Las kabuki son estas como muy densitas, como muy gorditas, planas. Cuando quiero hacerlo como más rápido, uso brocha y cuando tengo un poquito más de tiempo, uso la esponjita. Lo que sí les recomiendo es que lo hagan como a golpecitos para que el producto se quede ahí, de que el pigmento se quede donde yo quiero y no arrastren el producto por toda la cara. Porque mi lógica es de que si arrastro me traigo lo de abajo. O sea, como que mueves todo pues. Entonces estás como estampando el producto de alguna manera. Otro tema bien importante para la aplicación de la base es tu cuidado de tu rostro. Por favor, por favor, por favor, siempre desmaquillense antes de dormir. Hay leches desmaquillantes, hay jaboncitos, hay aguas micelares, hay un millón de cosas para desmaquillarse. La exfoliación también para mí es de que es súper importante. El tener como una buena base en tu carita así como, o sea, al tener una buena aumentación, una buena higiene, alimentarte bien, tomar suficiente agua, nutrir tu piel va a ayudar un chorro. No le he picado, oigan, hablé bastante. Voy a resumir la información chincadito. Ok, estaba hablando que como estábamos hablando sobre las herramientas que uso para aplicarse el maquillaje en la cara, que por favor no usen sus dedos o sus manos. Yo sé que es más fácil como que ya me lo embarro ya, pero en tus manos hay grasita más de la que tu cara hace, hay suciedad más de lo que ya tiene tu cara, hay bacterias y todo. Entonces traten de no tocarse tanto la cara, ya sea para aplicar su maquillaje o después de aplicado el maquillaje. Porque me han hecho varios comentarios de que es que como tipo estás flawless todavía y cómo te dura tanto. Y no es porque use algo mágico, o sea, mi base es Maybelline, el primer que usé Self. O sea, son productos que puedes encontrar en el súper, entonces no es algo como realmente mágico. El tema es de que pues traten de no estarse tocando, de no barrer el producto. ¡Ya me acuerdo! Es como que algo que a mí me ha servido de que aprendí a no estarme tocando tanto el rostro, sobre todo la nariz, la barbilla, que es como que donde te da comezón, donde te rascas, donde así. Entonces, si tratan de evitar eso, probablemente les dure más maquillaje. No se ven como que los parches, ya ven que de repente es como que aquí ya no traigo maquillaje, de que aquí ya no traigo maquillaje. Entonces es porque se tocan mucho el rostro. Traten de no acerrar tanto y aparte les va a ayudar a no traer más como suciedad a su cara y a evitar todo lo de tipo puntitos negros y granitos y todo eso. Chingados. Y me acuerdo de algo más que dije ahorita, se los voy a volver a repetir. Voy a terminar mi rostro fuera de cámara y ahorita regreso para seguir platicando de cómo aplicar la base. Chingados. Ahí vengo. Ya regresé. Antes de proseguir, este look va a salir el domingo. Es algo súper sencillo, como ya están viendo. Muy del día, muy bronzy, muy rose gold. Basta de domingo. Entonces, vamos como a recapitular un poquito de lo que les dije. Entonces, temas bien importantes para que tu base se vea bonito. Tener tu piel hidratada o humectada. Tener una buena limpieza en tu rostro. O sea, siempre desmaquillate. Si notas que tienes a lo mejor como muchos puntitos negros, pues a lo mejor como que vea que te los quiten a un facilito. Tú exprímetelos sin dañarte la piel, obviamente. Trata de mimarte con mascarillas, con facialitos. Cosas que te ayuden a tu piel, a que se vea como más radiante, más glowy. Buena alimentación. Que tomen agua. Ya sé que esto no les va a gustar, pero ni modo, lo tienen que hacer. Herramientas con las cuales yo recomiendo, al menos también me funcionan súper bien. Una esponjita, una blender o una brochita tipo kabuki. Las que no me gustan para nada son este tipo de brochitas. Las tengo de gato. A mí no me gusta para nada aplicar con la base, con ellas. Porque siento que solo como que arrastra el producto. Entonces, como que no lo deposita ahí. Pierdes cobertura. Aparte, siento que, por ejemplo, si tienes como, no sé, cascaritas o resequedad, como que el estarlo tallando, como que las aviva. Entonces, el hacer como, no sé, apachurrar, como que ahí se queda ahí. Ya se pegó la cascarita con tu piel o algo por el estilo. Aparte, siento que eso como que de estar haciendo como un tap, tap, tap en la piel, como que te da un boost y como que tú, ¿cómo se dice? Flujo sanguíneo, riego sanguíneo. Algo así como que se ve más rayandito. Es muy mi lógica, la neta, pero esto a mí me funciona. Traten de no aplicarla con sus manos porque toda la suciedad y todo lo demás. Traten de no tocarse tanto el rostro por toda la suciedad y todo lo demás. Aparte de que se van a ir quitando producto. Sellen. Traten de siempre sellar. Al menos que sea así como que algo muy rápido y ya me voy, no tengo tiempo, va a ser algo súper rápido. Ok. Pero si quieres que tu maquillaje dure muchísimo tiempo, traten de sellar tanto con polvo translúcido y fijador de maquillaje. Al menos a mí hace mucho la diferencia. Sí he notado que con fijador de maquillaje dura muchísimo más. En cuanto a base, a veces creo que menos es más, la neta. Porque, por ejemplo, yo tengo muchos poritos en esta parte de aquí. Hay mucha gente que también tiene muchos poritos. Entonces, entre más producto pongas, más los acentúas y termina no viéndose como muy cool. Esas son las cositas que yo hago y en lo que yo me enfoco para que mi maquillaje se vea como un poquito más profesional. Que dure un poquito más, que no se sienta pesado, que no se vea pesado. Son mis recomendaciones. Es lo que a mí me funciona. Espero que sí les funcione. Espero que alguna de estas cositas que digan de que, ah, no sé, siempre me aplico la base con los dedos. Déjame ahora lo hago con una esponja a ver qué tal. Pero bueno. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Espero que puedan poner en práctica algunos tips que a lo mejor no sabían. Y si sí, pónganme en los comentarios. Díganme si les sirvió esta información o no. Si les ha gustado, no olviden darle un like, una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo M.U.A. Liz Guajardo M.U.A. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Bye.